Música El secretario de salud ocupacional del SUNTRA y miembro de los compañeros de la ICM acá que participa en un evento para que nos hable sobre la actividad y en general como hemos visto de la actividad y lo que continúa. Bueno, esta actividad es sobre salud laboral entre los países del área andina a Centroamérica y el Caribe, donde se está tratando el tema de la seguridad social, el tema de la salud laboral, que en nuestro país definitivamente como lo hemos planteado no es una de las mejores, toda vez que el gobierno en vez de mejorar la seguridad social y la seguridad laboral lo que hace es implementar leyes que deterioran todo lo poco que se tiene y no trabajar en función de mejorar la seguridad social de este país. Además de esto hay una actividad, una agenda hasta el miércoles, ¿cómo vemos esta actividad y qué demás continúa? Bueno, en el día de hoy, como los temas mencioné anteriormente, mañana tenemos una inspección en el área del canal, en el proyecto para ver cómo están las condiciones de seguridad ahí y también para que los compañeros de Centroamérica vean cómo la intervención de las transnacionales también afecta lo que es la seguridad en nuestro país. Para nosotros es muy importante participar en este evento, pues es un foro regional para discutir e intercambiar experiencias en el tema de salud laboral, sin embargo, pues lo más importante creo es el compartimiento, la hermandad entre las organizaciones y pues quiero manifestar mis agradecimientos por la bienvenida que nos han dado en Panamá. Un saludo cordial para los compañeros de Frenadeso, a los compañeros combativos de Suntrax, quiero manifestarles que nosotros en Guatemala pues somos 48 parlamentarios que vamos a estar haciéndole oposición al gobierno del dictador Otto Pérez Molina y que pues estamos a sus órdenes también para coordinar, para intercambiar experiencias y yo sé que son organizaciones sindicales que también tienen vínculo con el desarrollo y la población de los intereses más ingentes del pueblo que es justicia y un mejor desarrollo integral de la persona, mejores condiciones de trabajo para toda la población, no sólo para su gremio, así es de que Suntrax sigan adelante, yo creo que la población panameña ya los ubicó, ustedes son la alternativa del futuro para un desarrollo integral de Panamá. Bueno, la ICM, la Internacional de la Construcción y la Madera, específicamente para Pedesome, que es una rama de la construcción en el Ecuador, ha sido un eje fundamental para nuestro desarrollo, para nuestro convivir en este caso internamente en nuestro país y a través también de la ICM hemos podido acceder a cursos internacionales, ya digo, a foros internacionales como este evento justamente y a través de esto nosotros logramos compartir, llevamos nuestro informe a nuestra federación y exponemos prácticamente todos los beneficios, exponemos las experiencias que todos los compañeros de aquí, de diferentes países, tengo entendido que son 25 países los que se encuentran presentes, ya digo, en este foro, compartimos y lo que tratamos, ya digo, en nuestra federación es a través de estas experiencias, a través de estas convivencias que tenemos, poder, ya digo, acceder a mejores días, poder equiparar de pronto relaciones y poder sacar, ya digo, los mejores frutos de beneficio para nuestra organización. Compañero Milton, para que nos comente, bueno, esta actividad hablando de salud ocupacional en la subregión andina y centroamericana, ¿cómo ha estado en el día de hoy y cuál es la expectativa de este evento? Sí, bueno, lo que hemos escuchado es que hay diferencias entre los países, por supuesto, diferencias del marco legislativo, marco regulatorio, diferencias en términos de aplicación de las normas, diferencias en términos de protección social, pero también se identifica que hay un compromiso de los sindicatos en tener una acción en todos los niveles, desde el nacional, político, regulatorio, hacia el lugar de trabajo. En el continente se está viviendo un momento importante de lucha en la cual los obreros de la construcción, los trabajadores, están al frente también en distintos momentos. ¿Cómo vemos esto y el aporte de la ICM a este gran movimiento de lucha en nuestro continente? Sí, bueno, la ICM se siente parte de este movimiento, motivo de que nuestros afiliados en la región, que sigue creciendo, sigue aumentando la membresía de ICM acá, con las nuevas afiliaciones a todo año, entonces nos sentimos parte de esta movilización, de ese esfuerzo de los sindicatos por un trabajo decente, por mejorar la negociación colectiva, organizar la organización sindical y, claro, por las conquistas de mejor calidad de trabajo y mejor calidad de vida para los trabajadores. Y, claro, por supuesto, como organización internacional buscamos desarrollar ahí un papel particular en nivel internacional que pueda aún más fortalecer la acción de los sindicatos a nivel nacional. Y, claro, la acción de los sindicatos a nivel nacional fortalece a nivel internacional, porque estamos más capacitados, con más representatividad, con más subsidios para una acción internacional a nivel regional, sea junto a los órganos de Naciones Unidas, sea junto a los órganos del sector empresarial, que también tienen un alcance internacional. Para finalizar, un mensaje a los compañeros de Frenadeso y del Suntrax, ¿no? Aquí, un poco para cambiar el año 2012, la lucha continúa. Claro, nosotros, bueno, primero decir nuestra admiración personal por el trabajo que desarrolla Suntrax, Frenadeso, verdad, el trabajo que ustedes realizan aquí en Panamá, seguimos con mucha atención, buscamos siempre hacer referencia a este tipo de trabajo, porque a nuestro juicio es un trabajo de acción sindical muy fuerte, que se realiza por medio de una comunicación con la gente, por medio de la información para la gente, para los trabajadores, y lo que permite que tenga un alto nivel de participación, ¿verdad? que hace con que el sindicato sea más fuerte y, por tanto, pueda traer más conquistas para los trabajadores. Entonces, deseamos a todos los obreros de construcción de este país, de Panamá, donde vivo yo acá ahora, con mucho gusto, ¿no? Un buen final de año, feliz Navidad, y hay que seguir la lucha, ¿no? Porque siempre hay retos, siempre hay más cosas a alcanzar en beneficio de la clase trabajadora, de la clase obrera y, por supuesto, de nuestros pueblos. Adiós.